señores bienvenidos a experiencia regia hoy estoy muy contento todo bien señores todo bien estamos bien bueno estamos muy contentos porque uno de los futbolistas que más admiro y además no por chuparle ni ponerle oxo ni nada pero si admiro y buen pedo que hay futbolistas muy mamones pero este compadre no es nada mamón y le cuelga y le contestan en mi compadre écto moreno muchas gracias aquí estamos y es que además fíjate que somos como de hecho de hecho yo si en otra vida hubiera sido futbolista que no creo que hubiera sido como que tu oliverá tomo así como tu trichar textex porque me llevo muy bien con tu carnal sí somos como del mismo talón de aquí nos vemos así como que se compaginan bien llega tu carnal y yo y yo y yo y yo y yo saludo a tu carnal que le cae muy bien y hemos agarrado buenas tertulias pero tú eres más tranquilo igualmente pues está el deporte y todo pero eres una persona hay que hacerlo sí pero tú también es que tu papá igual es así son son de familia alegre no sí la verdad es que son como sinaloenses de ahí ahí salí muy joven yo creo que a lo mejor eso me hizo más tranquilo ellos han quedado toda la vida ahí pero sí pues mi jefe a veces es muy parlanchín sabes mi papá es un poco raro porque en casa es súper tranquilo lo más tranquilo del mundo muy serio pero cuando sale o cuando se junta ahí con gente tú lo conoces habla un montón y es y tu mamá y toda tu familia de tus cuñados sí 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 no has estado en casa y ya has vivido ahí hasta me mojé en tu baño en Qatar que aquí lo pusiste ya no lo intentaste poner le cuento una historia cuando yo conocí a Héctor lo conocí por mi compadre Franco fuimos a Qatar al mundial de clubes y él estaba jugando ahí en Qatar tenía un departamento departamento casa muy bonito porque era un pinche casonón y ahí en Qatar se limpia en el fundillo con lo disculpe el fundillo la cola no sé con una manguera sí que es es agüita para el sí para no utilizan tanto el papel sí tanto el papel y para el fuito y todo ese entonces Héctor no nos dijo pues él ya estaba acostumbrado pero o ya sabe yo no lo utilizaba estaba ahí porque estaba en la casa entonces obviamente pues hice mis necesidades donde le pico pues no me dijeron que venía el agua muy a presión y pues salí todo mojado y le dije oye te echaste buena la carne le dije sí de la pues de la manguerita si dices es para lavarse pero bueno las risas no faltaron faltaron exactamente y hizo carne asada carne asada en Qatar sí ¿cómo le hiciste? sí pues está tu papá y fue aquí me dijo no porque yo llegando aquí en Monterrey donde la carnita asada es lo principal pero yo no sé y no me rehúso a aprender a yo te enseño yo te enseño mucha gente pero no me gusta estar en la parrilla wey me gusta tener la libertad de soy muy buen acompañante si te falta una cerveza pues la llevo pero para eso soy muy bueno pero estar enfocado en que no se me vaya a pasar que tengo que mover y tal paso pero podría aprender mi señora lo agradecería no y además podríamos decir que si tú un día aprendes a hacer la carne asada cuando no vaya el que hace la carne asada pues sacas sí sería saca la bola como es la bola del cuadro órale ahí les da un ribaicito ahí les da una racherita sí yo te voy a enseñar caray pero quería platicar contigo caray y es una pregunta muy pendeja pero te la tengo que decir ¿es difícil ser futbolista? aquí viene el contexto porque quiero que me digas ¿quién fue el que te dijo? órale wey dale tu papá tú jugabas en el barrio ¿cómo fue los inicios de mis inicios? no sé si te lo conté fuera pero César mi hermano tiene 3 años más que yo entonces él ya jugaba a fútbol tenía 8 cuando yo tenía 5 que inicia normalmente y pues como lo llevaban a él a entrenar y a jugar ¿tú veías? no me llevaban a fútbol tú no querías yo no me gustaba no me gustaba y mis papás me llevaban a fuerza porque no me podían dejar en la casa ellos iban a acompañar o llevar a mi hermano entonces me acuerdo dicen que mis primeros partidos yo me sentaba literal jugábamos en cancha de tierra obviamente y piedritas me sentaba a jugar con la tierrita con las piedras y el balón pasaba por todos lados hasta que un día no creo que fue mi mamá me dijo a ver venimos aquí a hacer las cosas bien o te quito la ropa te quedas bicho y como se dice en Culiacán te desnudo para que te dé un poco de vergüenza porque estaba haciendo un ridículo aquí que te pone a sentar y apenas así después de eso como que me dio tanta vergüenza que me fueran a quitar la ropa dentro del campo y así empecé como bueno pues ya empecé a moverme a jugar a disfrutar bueno no disfrutar pero intentarlo por lo menos y así fue no te pases el lanzo empezaste jugando como que presionado a que tenías que jugar a fuerza la verdad y el que quería era tu carnal mundo raro y a partir de ahí tenía 5 años también era muy niño yo creo que a los 5 años no saben ni lo que quería obviamente y era eso mi papá era el entrenador del equipo de César de mi carnal entonces siempre entrené yo con ellos con 3 años mayor que yo ok eso me ayudó un chingo que anunos con niños más grandes con niños más grandes o sea era más duro obviamente la carrera era más dura sí que me cuidaban me protegían y eso pero pues al final estaba con gente mayor que pues era más complicado en ese sentido pero pues estaba mi jefe ahí y mi hermano que me ayudaban un chingo y así fue así fue todo mi proceso yo entrenaba con ellos y jugaba con los de mi categoría entonces pero me ayudó muchísimo poder tener ese roce digamos con gente mucho más grande que yo ¿cuándo te das cuenta tú que dices eh güey este pues sí soy bueno güey o sea llega yo creo que una edad donde te empiezan a buscar los entrenadores y no estoy hablando que seas profesional sino en el club en el barrio el moreno es bueno pues ahí en el mismo barrio o sea cuando empiezan ya no sé cómo sea aquí en Monterrey o Nuevo León o sea está la liga y de esa liga pues hace una selección que jugaba Juliacán para hacer el estatal contra Mochis Mazatlán y tal y a partir de los siete años siempre ya la estabas moviendo siempre siempre en a esa edad mi estatura y mi físico era mayor era siempre sobresalía de los demás estabas alto y luego jugas con morros más grandes ya traías más me daba un poco de ventaja entonces pues eso me a los siete años fui mi primer nacional fuimos campeones Sinaloa quedó campeón del nacional tal aparte jugaba de número 10 goleador o sea llamaba la atención más por eso que metía muchos goles y eso y cada año o sea siete ocho nueve diez todos los años siempre estaba en la selección siempre con la de Juliacán y si Juliacán no ganaba el estatal si ganaba no sé Mochis Mochis me invitaba de refuerzo para el nacional esto ahí te vas dando cuenta de que bueno sobresales de la de la media de lo que es el fútbol amateur de Juliacán y no sé si fue a partir del año que tenía 12 años fue la primera vez que en un torneo de estos nacionales me invitan a o me toman mis datos la típica esa viene un visor de no sé qué equipo no sé Pumas Santos no recuerdo bien me dice ah nos gusta como juega me dejas me das tus datos por favor pero nunca llamaron ¿sabes? no recuerdo quién fue habrán sido dos o tres equipos me fue muy bien en este nacional pero te quedan te pican nada más si nomás para que te ganches para que te ganches si te dice ah pues déjame tu teléfono ya luego te llamamos jamás llamaron ¿y si estabas tú con el que chinga un día me van a hablar o no? pues si tiene visión obviamente y luego que te dice tu jefe no tenemos pagado el teléfono chinga estaba revisando cada rato el teléfono y así fue hasta los 14 hasta los 14 años otra vez en un nacional es donde me invitaba a Atlas y ahí sí me llaman y voy hago prueba tres días y me quedo me quedé en Atlas a los 14 años estaba bien morro estaba bien morrito a los 14 años yo vivía en Culiacán y me hicieron irme solo a la casa club de Atlas y la neta me fue muy mal o sea llegué me lastimé me guincé el tobillo o sea nunca jugué era la banca de la banca ¿había bullying? no la verdad que no había me trataban bien la gente que estaba ahí en la casa club me trató muy bien era de los más jovencitos pero en cuestión futbolística me fue muy mal 14 años 14 años si te frustraste tantito si yo tuve 6 meses solamente me regreso a Culiacán y ya no quería saber de futbol o sea ya la ilusión me la habían roto o sea roto en el sentido de que ya son muy malos ya no lo hice ahí ya no me interesa seguía jugando ahí porque estaban mis amigos donde jugué toda la vida pero nunca pensé en volverme ahí dije no ya ya me dijeron que no sirvió para nada aparte fue duro porque ¿quién te lo dijo? no sé no recuerdo el nombre ese güey ya está viviendo en la casa de infonaví ahorita te lo puedo asegurar no lo sé nada yo creo que en ese momento y estoy seguro no creo que los que estaban delante de mí pues eran mejores yo creo que son procesos donde estás tanto físicamente o futbolísticamente no te está yendo bien pues ya otro güey mejor pues ellos tomaron la decisión de que ese güey tenía más futuro que yo y nada más no tengo ningún resentimiento ni nada oye ya comiste pues comí hace rato pero a ver sí mira te voy a dar tan calentito todo ¿verdad? sí agárrate un totopo te voy a armar un totopo mole agárrate un totopo si conoces los frijoles con veneno ¿te gustan los frijoles? sí me gustan y bueno el asadito de puer que ya los probaste vamos a ponerlo así ok gracias y ahorita las tortillas las tiradas por la carne y el quesito flameado quesito flameado este quesito pero lo va a hacer tú metenle el dedo ándale y salsa morfeteada o verde la que en chile menos ok caralito ahí está poquita poquita ese es un digamos totopo mole que es frijoles con veneno que es el asado de puerco y el quesito a ver dale un lleguero vas hay una explosión de sabor entra la hermosura ok ¿está bueno? muy rico muy rico picante para mí bro y fíjate que la verdad no está picante o es la más culera no me dijeron déjame güey ahora este se llama el triple maker este te lo comes o sea mira te lo voy a poner este es pico de aguacate aguacatito y usted póngale ahí porque por higiene no le puedo meter el dedo como eso le decían a un amigo y le decían el pastel porque todos le metían el dedo pero bueno y vamos a poner un poquito de quesito el aguacatito hace que la explosión le da el punto ahora aquí vamos a meter el cítrico a ver el cítrico tiene unas recetas chingonas de repente estas están tranquilas si te hago las recetas mías dejas el fútbol mañana o sea te vas te agarras este físico agarras este físico mañana o sea tu señora te deja y ya te haces panzón entonces mejor no sigue con ese buen cuerpo que tienes dale ¿te doy? ¿te doy? ¿qué onda? ¡tas! 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 ¡queso! ¡aguacate! ¡frijoles! ¡atáquenme! te estás mejor tú eres este comelón o sea si en tu casa tu señora te hace comer o andas a pedirle comer pero digo eres un atleta de alto rendimiento tienes que tener una pinche falla ahí de que sí me cuido mucho hago ejercicio pero me maman los pasteles o me gusta mucho el no sé no los postres la felicidad eso no lo puedo dejar ¿qué? ¿chocolate? no chocolate no me gusta chocolate no me gusta ¿tienen chocolate? chocolate blanco ¿sí? no pero cualquier otra cosa pero chocolate no puedo comer obviamente si me traes ahorita como como te gusta pero yo no lo pediría amor tráeme este postre yo creo que un tres leches un tree milk un tree milk un tree milk te voy a pasar una receta después o no te la voy a decir así quieres un postre postre pasado de lanza pero te va a dar diabetes a mí me diga ¿cuál sería? un día sí para que la punta la raza así como ahorita agarra un Monterrey goleamos agarras un tazón leche fría ¿te usa la leche? te vas a hacer un cereal sí y vas a poner en el cereal leche fría que esté bien helada pues es salidita del ponérsela acá porque aquí te la voy a armar le voy a armar el taco que es rico ahora espérame antes de armarte te quiero armar el taco mole agarro la tortilla estas son recetas patentadas ya por ti ya son este es el taco mole a ver no la estás regando es doble tortilla doble tortilla con copia fíjate cómo se va a armar primero a mí me me mama ver a la gente comer ya estoy tardado y comer también no y comer a la gente me gusta entrevistarlas y después comérmelas y jolitos ok vamos quesito si eres queso pero que traiga que traiga chorizo ok ahí va ahora vámonos con este es creo que es ribeye ponle el dedo ahí para no y luego es salchichita salchichita si es una bomba es una bomba esto se llama dios quiero verte los ojos limón y te voy a poner nada nada tienes que comerte tantita molcajeteada o sea si mañana estoy en el baño si mañana si mañana te sales bañándote a la taza del baño te vas a acordar de mí que te sales enjabonado dios por favor he sido buena persona yo lo vuelvo a hacer ahora ándale ahora sí vamos a dar el corte y esto esto es arte carnal imagínate tengo comiendo un taco estilo mole frijoles aguacates salsa que está bueno que un gordo te diga haz esto tienes que confiar en eso siempre agua todo bien vea refresco aquí viene la receta que es la del diabetes chingatelo todo esto es para ti tú sigue comiendo lo que me escuchas el tazón leche fría y vas a comprar te gusta el quick de chocomil pero de fresa mejor ahí me dice ahí está le vas a echar tu chocomil de fresa a la leche esa ya la he hecho en hermanos de leche y lo dije y luego después de echarle chocomil de fresa le vas a poner cereal hay uno que se llama los como les dije los pebbles es un cereal gringo pero échale el cereal que tú quieras para decirlo que se llama fruity pebbles que son puras agujeras chiquitas de diferentes colores ya la venden aquí en Estados Unidos de las cosas de gringo se lo echas o los frutilupis bola de vainilla de nieve a un lado cajeta y le vas a poner en la marinera vende los chocorroles pero también vende unos chocorroles que no traen chocolate que se llaman rollos que traen mermelada y esos dos los pones te los te los comes y vas a empezar a convulsionar como a los dos minutos la gente te va a empezar a aplaudir como si fueras como si fueras ¿te gustó carnal? está muy rico aquí tenemos más comida oye si quieren un taquito les armamos un poquito la verdad pregúntale si está bueno está bien rico lo que se están perdiendo era la cabana la cabana de prana entonces no puede pero es cierto hombre tu dieta blanda típico doctora dieta blanda a mí me han dicho dieta blanda desde que tengo 3 años nunca le hice caso al vato pero bueno por eso estamos como estamos carnalito platicábamos a los 14 me decías usted síguele comiendo yo me gusta que a esta experiencia que coma de hecho yo te he tenido el gusto de estar gracias y siempre te lo agradezco que alguna vez invitaste a tu casa y que hicieron una carneta asada que rico o sea esa experiencia de que llegabas a tu casa era como que me acuerdo que la acabas de comprar y que hagas una carne asada por eso el regio y bueno en Culiacán es más el marisquito porque Sonora Chihuahua mi mamá es de Sonora y mi papá se complementa bastante bien pero la carne asada buena en la familia yo creo que sí o sea tú juntas a tu papá tu mamá la carne asada digo yo siempre he dicho aquí en Monterrey hay raza que traía hasta carbón prendido en las bolsas siempre o sea de que es una carne y el batocino o sea nunca te dicen que era una carne asada me pasó a mí de que oye mi tío tiene azúcar le cortaron la pierna aquí anda le echamos al asador te conté que le mando un seguro a mi tío tengo un tío que tiene azúcar esto es neta y le quitaron dos dedos del pie pero ahorita ya juega fútbol y le puede pegar de tres dedos si si no se enojen le puede pegar a usted a tres dedos ya no tiene que pegar como Modric ya no chiste 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 oye carnal tú alguna vez te imaginaste ahorita has tenido una gran carrera gracias has estado en el español estuviste en Europa estuviste que estuve yo llegué al AC Talmar AC Talmar que es de Holanda y luego me fui cuatro años al español regresé a Holanda al PSV fui a la Roma estuvimos siete meses volví a San Sebastián a la sociedad y de ahí nos fuimos a Qatar a Qatar fíjate son seis equipos más Pumas antes de ir más Pumas en México y luego Monterrey ahora lo que tú como Héctor Morano o sea alguna vez digo es una pregunta que a lo mejor muchos te lo van a decir pero idealizaste de niño triunfar así o tú decías porque digo una cosa es que te lo mentalices de muy morro porque de morro pues a veces tenemos miedos también es grande pero que digas oye ¿por qué en Europa? porque siempre critican al mexicano que les da miedo ¿te acuerdas la del Jamaica? sí, sí, sí la irte y triunfar en Europa y tú fuiste hay jugadores compañeros tuyos y amigos que han triunfar en Europa pero hay pocos y tú eres uno de ellos o sea todos oye Héctor ¿te lo imaginabas en un niño? no te soy sincero no, para nada o sea yo cuando me doy cuenta hablabas tú ¿cuándo te diste cuenta que eres bueno? pues a los 8 o 9 años donde empezaba a ir a la selección de Culiacán selección de Sinaloa y cuando me doy cuenta yo que o me compromete realmente que quiero ser futbolista es cuando me voy a 15 años a Pumas que veo lo que mis papás están sufriendo porque dejar a un niño de 15 años yo veo yo pienso dejar a mis hijos a los 15 años ahorita ni de pedo las niñas se salen de la casa hasta los 20 y a lo mejor sí a lo mejor me imagino hey don Héctor te haces una mecedora con una escopeta esa que nos gustó esa mecedora yo tengo una cosa yo tengo hijas también yo le dije a mis hijas va a venir el pinche vato a buscarte y voy a salir con el escopeta a doble tiro y tú eres taquero taquero la tripita la tripita oye sea pendejada de esa manera soy chido soy comediante soy comediante así que a la otra que vean a mi compadre ten cuidado porque viene armada ya la trae ahí jugando se la quiere embarrar les va a dar unos para sonar de los musos aplícalo 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 oye carnal entonces no veías no dimensionabas no dimensionabas jamás ya cuando me di cuenta de que mi jefe estaba haciendo un esfuerzo tanto personal como para dejar y tu mamá que sentimentalmente hoy va que es de 15 yo te lo juro me pongo a pensar me pongo en su lugar y digo como es posible que me hayan dejado ir y luego también económicamente porque no hemos sido una familia normal de clase media tranquila sin lujos ni necesidades pero pues era complicado el hecho de yo estar viviendo en el DF pagaban en ese momento era una beca prácticamente para los camiones 500 pesos ganaban y tu tenías que pagar donde dormir o no no tenía la casa club tenía alimentación y hospedaje digamos pero si los camiones de casa club al entrenamiento y tal se iban a ir los 500 pesos que ganaba en ese momento mis papás buscándose la vida me encontraban la manera de mandarme dinero para yo no sé si quería ir al cine hundida si quería comer otra cosa que no fuera ahí siempre siempre se rifaron pero la pregunta nunca me vi o nunca me visualicé triunfando o yendo siquiera a Europa cuando estaba yo en mi proceso de llegar a primera división jamás jamás te dio miedo o sea que vas para Europa no conoces a nadie no sabes el idioma antes tú me preguntabas a los que quieres pues quiero Europa ya cuando estaba profesionalmente ya me gustaría todo el mundo contestamos eso cuando yo yo jugué la final de que perdimos contra Atlante con Pumas 2 a 1 en Cancún yo ya tenía el contrato ya tenía iba dos días de vacaciones a casa y me iba a Europa a hacer las pruebas médicas todo ya estaba todo hecho y cuando me acuerdo clarísimo cuando iba de Cancún a Culiacán por mis cosas para ir a hacer la ahí sí dije realmente me quiero porque empezaba a jugar aquí en México me estaba yendo estaba con Chuca ahí me jugó una final tenemos un buen equipo y digo realmente me quiero ir teniendo lo que ya tengo ahorita y pues sí me ganó la cosquillita de ver que es lo que había ahí no conocía el equipo no conocía la ciudad solamente sabía que estaba Vangal como entrenador fue por lo que decidí realmente ir ahí con todo respeto para hacer ahorita lo aprecio un montón y ha crecido muchísimo el equipo pero en su momento no es como ahora que ya ves no sé YouTube videos y aparece todo o en Internet aparece un montón de cosas antes yo ignorante de mí me decían no búsquenlo en Internet ponía az.com y no salía nada era az.nl salía de Tamaulipas era .nl de Netherlands entonces es una estupidez que no saben ni cómo buscar al equipo donde iba y no sé pues fue la familia que siempre me ha apoyado que me apoyaron me orientaron me motivaron a que tomara la decisión de ir y no me arrepiento para nada me cambié la vida para bien y es de digo entiendo y los jugadores que han querido quedarse en México en México pagan muy bien y sobre todo puede ser una gran carrera pero es de agarrarse a los dardaneros y decir no está mi familia y voy a empezar a hacer algo o sea tú iniciaste de cero allá y es como volver a empezar porque si la cagas acá pues agarras un muelo y te ibas a culiacán con tu jefe y acá de Holanda pues eran dos días pero yo creo que tuve suerte porque me fui muy joven tenía solamente ese torneo jugando de titular ganaba muy poquito realmente en Pumas o sea no yo para irme para allá me mejoró el sueldo económicamente muchísimo porque era un jovencito de Pumas o sea tenía no sé 30 partidos habré jugado en primera división solamente entonces para mí todo era bueno o sea no es de que ah me voy por la ilusión hay contextos algunos si tendrán que sacrificar los buenos aves que puedan estar percibiendo aquí por irse para allá y otros que no quisieran pero yo creo que ahora mismo el futbolista mexicano me atrevería a decir el 95% tiene la ilusión y si se les da la posibilidad se diría o sea y tu nivel crece pues los europeos están entrenados diferentes tienen otra resistencia sí ya genéticamente ya son superiores en un sentido físico a nosotros o sea son gente mucho más alta mucho más fuerte donde no necesitan entrenar tanto para ser tan fuertes y ser tan ya su estructura ya su estructura ya es así o sea yo el otro día o sea yo llegué y aquí en México pues siempre he sido de los altos de los fuertes digamos y llegando ahí era un güey promedio o sea más en Holanda que es el país de los creo que la gente más alta del mundo ¿sabes? entonces en central te cagaban de risa ¿cómo va a ser este güey? todos uno noventa para arriba entonces pues aprendes a jugar con otro tipo de cosas obviamente embarnecer y crecer físicamente pero también mentalmente te ayuda a crecer muchísimo porque siempre estás en desventaja por así decirlo física contra los jugadores cuando te enfrentas ahí güey oye sé sincero en esto que te voy a decir porque yo creo que si te pasó creo yo estando tú con tus amigos o conocidos te ven normal y luego de repente brincas a Europa eres un jugador que estás en Europa ¿crees que la fama el que te vaya bien llegaste a a perder amigos? o sea gente que a lo mejor es que llega a pasar aquí viene la pregunta no quiero reunir mucho pero el güey que ¿qué onda güey? ayúdame este ¿a ti te va bien? o hasta la con todo respeto digo la muchachita esa que no te peló cuando jugabas y luego te ve en Europa y dices oye perdido te mandé te mandé un correo ¿crees que entre tú fuiste subiendo y que te fue yendo mejor y que bueno económicamente porque tu trabajo lo vale fuiste perdiendo gente hubo más interés y hasta el familiar que no el tío que no lo veía aparece en familias ¿te acuerdas de mi son el tío Lencho? oye préstame 5 mil dólares o sea está cabrón ese pedo sí yo creo que más no tanta familia afortunadamente gente amigos conocidos que tenía de Culiacán pues sí a mí lo que me fastidiaba en ese entonces era el hecho de que tenían hace dos años un año no sé el tiempo que tengamos sin hablar lo primero que hacían cuando me buscaban o me contactaban directamente era que está bien y está más que no no había ni nada ni cómo estás ni cómo te vas lo que tú dices no pues te está yendo bien necesito un par no sé qué lo primero y creo que apoyado intentado ayudar a gente pues que yo creo que lo merecía o no lo merecía sino lo necesitaba realmente en ese momento pero luego había cosas que te pedían para un iPhone nuevo para le tenis a tu hijo ni me acuerdo exactamente pero pero yo creo que me fui muy joven de Culiacán también yo creo que en la etapa donde más amigos haces que es la prepa no la viví exactamente no la viví si estuve en la secundaria que ya a los 14 me fui estuve hasta el segundo de secundaria entonces ya como que es la época donde realmente haces tus amistades esas que duran yo creo para toda la vida o para mucho tiempo no la viví y no hice unas relaciones tan cercanas o tan tan conectadas con la gente de Culiacán no siempre fue cuando iba a Culiacán de vacaciones en casa de mis papás llegaba a casa de mis papás mi familia y sí amigos del fútbol amigos de tal pero nunca que tuviera esa apertura para sí hubo un par de ellos pero no tanto así como y mujeres no han nunca tenido la suerte hasta que oye ahí sí te tengo que preguntar con todo respeto conozco a tu esposa y un mujerón y que te te ha dado la felicidad con ya son tres yo me quedé que cuando fui a Qatar estaba la niña recién no no ella estaba embarazada no pues la niña la primera ya estaba la primera ya estaba ya tenía dos años dos añitos y estaba embarazada y luego la vuelvo a ver aquí en Monterrey yo dije ya compren una tele o algo pero se acabó ya sí cerró el changarro quiero que me digas tu esposa con todo respeto muy guapito ella es española no es española de Barcelona ¿cómo le hace un mexicano para para ligarse a una española? ¿cómo le? porque digo me imagino que tú llegas la conociste te gustó pero a lo mejor decías tú traes el cotorreo acá de México no traes el cotorreo español ¿trabajaste eso? eso es súper importante ¿cómo ahora se está grabando para? es que dice el tirar cotorreo en México es diferentísimo a que le tienes cotorreo a una española a una alemana un holandés y se ve muy natural en el sentido de que empezamos con una amistad o sea no hubo nunca un rollo de la conocí te lo voy a decir pero nunca quieres una amiga lo va a recordar toda la vida porque muchas veces no se lo he admitido mucho pero el día que la vi dije me encanta no creas eso eso es mentira me fascina quiero que mi amiga la güera sea mi amiga me gustaría conocerla pero entendía que era tema de trabajo y no no se podían mezclar más por ella las cosas pero con lo que ella trabajaba yo tenía una agencia que te conseguía no sé aviones si estás en vacaciones de barcos avión privado bla bla gorilas enanos enanos carros si tenías que alquilar también entonces cuando la conocí cuando eso fue en Ibiza planeamos un viaje con unos amigos a Ibiza y ella fue la que nos organizó el viaje yo no la conocía y ahí fue la primera vez que la vi en el aeropuerto y ella también lo primero que dijo ya quiso así los mexicanitos flaquitos y después cuando regresamos a Barcelona la verdad que me inventaba cualquier cosa tú necesito no tenía carros necesito un carro pero arriba de otro para hablar con ella estuvimos como tres o cuatro meses para que me rende cualquier estupidez para tener el contacto con ella o salíamos a cenar pero casi yo creo que en pareja poco y nada o sea fue siempre con amigos y ahí se fue dando la relación hay siempre esos pinches amigos que no dejan estar solos pero se fue yo creo que fue mejor se fue dando ¿tenía alguna amiga gordita que cuidaba bolsas? no siempre hay una amiga así yo te cuido de la bolsa yo soy la que más gordita que cuidaba bolsas no y así se fue se fue dando como que muy natural no hubo como una intensidad de ninguno de los dos de me encantas y estar todos los días saliendo y buscando se fue dando y afortunadamente de compas si se la cantaste a la mexicana o no de quieres ser mi novia o no o ya se que pues ya somos si se la cantaste así de ya altas horas de la noche ese día pero le dijiste ¿quieres ser mi novia? yo creo que sí ¿sí te dijo eso? es que ya no se utiliza pero digo estamos perdiendo los valores esa cosa no hay que perderla yo creo sí güey yo a mi señor pero no para saber que somos ¿no? estábamos en crocs los dos encuerdos y le dije pues ya somos esposos ¿no? le dije traemos los crocs qué bonito y a partir de ahí pues ya son siete años tú la conoces y ahí estamos felices siete años este o no más ocho ya no se no se no se no se no se llevamos trece ya le quitaste la mitad güey no no o sea siete años porque y tres hijos tres hijos ocho ocho años en octubre de verdad de verdad oye y seis la mayor que es mía la que más conoces y la mayor que es es mexicana ella nació en barcelona es española es española pero tiene el pasaporte mexicano por cierto y luego Salma nació en Qatar es catarina pero no le dan el pasaporte no ¿por qué? porque ahí si no tienes sangre catarina no puedes tener pasaporte pero digo aunque no lo quieran ella nació en Qatar y ella tiene el nacional ¿qué? española y mexicana y Bruno nació aquí en Regio ya Regio y es que si no eres de aquí si no traes sangre con colesterol no es de aquí con tanta carne entonces tienes un mexicano de Monterrey una niña catarina pero española y la de Barcelona hijo de la chingada no sabía eso de Qatar si no si naces en Qatar y no eres catarino no te dan o sea y ahí no existe una ley que no sé en España que al segundo año ya puedes tramitar tu nacionalidad ahí no depende lo que el jeque el emir si le interesa para algo el vato estar en el parto así así para algo nada por ejemplo a los futbolistas si les interesa es que para que juegues con la selección da igual que tengas un mes o 10 años te lo pueden dar automáticamente es como que por decreto no tanto por leyes que después del quinto año ya puedes hacer un examen puedes vivir 20 años 50 años ahí si no les interesa el país que tú tengas el pasaporte no te lo dan si es lo que se pierde señores es lo que se pierde oye cuando te conocí con Franco que fuimos a Qatar a tu casa platicabas algo muy padre pero algo muy raro que lo platicamos yo y Franco que tú traes un nivel muy fuerte y cuando te hablan pues obviamente te dieron en el alguien que te ofrecieron una buena parte de él estaba el entrenador que también lo traían de quien es el entrenador de Qatar del equipo el de mi equipo era un serbio un serbio y llegas tú y él como que nuevos refuerzos que tenías que bajar un poco tu rendimiento porque el Qatarino no andaba me dio una charla así como que tenía que entender dónde estaba ha mejorado muchísimo pero si tú ves hacia atrás si te los andabas llevando todos no yo creo que o apenas están creciendo culturalmente o en el fútbol o deportivamente porque si tú ves hacia atrás 10 años atrás no existía no existía prácticamente el país las perlas son algo relativamente nuevo y en fútbol también se han evolucionado muchísimo la verdad que tiene mucho mérito porque desde que les dieron el mundial a lo que son ahorita han crecido enormidades entonces pero no tienen todavía esa cultura de trabajo preventivo todo ese tipo de cosas que es lo más común dentro del fútbol moderno ellos no o sea ellos son un poco amateur todavía en todo eso pues compañeros míos trabajaban o sea entramos siempre a la tarde porque unos güeyes iban a trabajar uno trabajaba en el aeropuerto otro trabajaba creo que en el diseño de los estadios ahorita del mundial 4 o 5 estudiaban o sea es un poco amateur en el sentido para los cataristas o la gente me imagino el bato del aeropuerto que el bato iba vestido de aeropuerto y con tachones sabemos que tengo juego a las 6 güey ahorita termino de chequear unas maletas y me juego a jugar y a ver si llegaba súper cansado porque no sé la chamba que tenía el jale que tenía que hacer ahí y sí pues es como un hobby más que nada más que una profesión para ellos porque yo creo que está mejorando pero también los salarios para ellos no eran tan tan altos los vatos tenían que agarrar dos jales para poder pero fue una experiencia chingona para ti la verdad que me la pasé muy bien te gustaba vivir encantado yo te sigo en Instagram que bonita viste yo me acuerdo que veía las historias de tu señora de que se levantaban y tenía hay una una bahía y pues que chingada también aquí está muy bonita estamos muy felices la gente nos hablaba antes de venir acá pues obviamente preguntamos mucho a la gente para ver qué tal los compañeros que tenían selección ya siempre hablaban muy bien del club de la ciudad pero superó incluso lo que nos dijeron ching 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 sonará muy a querer cargar no para nada mi familia está súper feliz mi hija va feliz al colegio las amistades que hemos hecho aquí nos han recibido nos han tratado excelentemente la carnita asada las carnitas asada yo hubo un tiempo que dejé de comer carne por temas tonterías de nutrición y eso y dije no qué estúpides estaba haciendo señores la carne da proteína la fuerza de las piernas sí ahorita cada que se puede cuando hay una semana larga en el equipo hacemos carne asada los fines de semana que te hemos invitado últimamente pero el señor está muy ocupado me duele tanto porque tuve la oportunidad de ir a se lo digo a una pachanita reunión y nos la pasamos muy bien y me has invitado y te agradezco bastante gracias a Dios de trabajo y a veces no puedo porque los domingos y además tengo que mantener a mis dos familias hasta más cabrón mi señora me pide dinero y luego mi novia también y la de cara ah bueno fuera si no puedo con una no puedo con una chinga que voy pero sabes que se va a armar carnal sabes que somos compas y te digo una cosa te puedo comentar algo de lo que es tu programa tú di lo que tú quieras no le gusta el para para aquella señora que está ese día si nos amamos es que yo también la cagué yo también para qué para qué meto para qué meto ese virus a una familia tan bonita mi comadre embarazada pues un fara fara y es que la primera vez que vengo le hice un cagadara de la colonia levantaron firmas whatsapp que no queremos sector fuera y todo por culpa de la pinche mole y luego llega la policía y llegué yo no hombre compadre que me da risa no le critico la policía de zaperos son policías muy chidos pues le dije acá joven denos la atención pues es una tertulia oye pinche wey pues le doy yo eso y le dije yo no soy jugador de fútbol cabrón yo vi en guadalupe wey eso es lo que te puedo dar yo no pero estuvo muy chido porque se unió es como un voltron o un robot estaba la carne estaba al jor un pistito un vinito y entró y entró el grupito y hizo el robot aparte el grupito se acababa y luego canté tenía efectos especiales el humo humo y la fregada no el vato dije copa estás quemando basura no es la caja de humo para el grupo pero nos la pasamos bien pero mi comadre estaba recién estaba embarazada como que ya aplicó la de la típica se volvió mexicana mi comadre porque dijo ay ya no traigas a ese amigo le la mole y se robó un rollo del baño de abajo de visita y una vela de esas aromáticas la traía en la bolsa checa bien que no se meta que haga pichín del baño de aquí abajo yo te agradezco siempre porque te portaste muy chido y siempre te he dicho algo que te admiro y te respeto y yo obviamente te admiro como jugador te respeto y he tenido el gusto porque para mi es un honor conocer a tu familia o tu hermano de repente tu hermano no estando tú estando tú me cae muy bien tu hermano es un tipo muy chido y nos hacemos chímica tenemos demasiadas diríamos yo entonces pero te digo que algo que tú me dijiste y te lo digo aquí en este programa que me gustó me dice yo te invité te invito no para que hagas show te invito porque me caes bien y que entonces ahí la verdad te lo agradezco porque yo sé que el futbolista a veces es un poco cerrado en su círculo y que me abra las puertas de tu casa vas a tener el gusto de conocer a tus familiares y a un momento tu esposa para mí pues va más allá de que la admiración como futbolista sino ya te veo como un compa y que que onda carnal o sea es lo que te dije a veces a veces también para invitarte digo esto voy a pensar que lo estoy invitando para que nos haga reír o sea porque todo es tu forma de ser sabes que va a pasar sabes que va a pasar no con el afán ese de que venga la mole comediante sino la mole camarada el compa que nos sigue encantar y después hemos tenido un contacto relación y pasarla bien solamente yo te agradezco también otro lo tengo que decir nunca le he dicho otro una vez me invitó a que que llevara un show a la selección te acuerdas si lo puedo decir y me invitó que que fíjate como la digo no quiero ser donar mamador pero el grupo estaba junto este llevaba tiempo sin estar con la familia y a veces el deportista muchos nosotros los reventamos los criticamos y es un trabajo que no crees que nomás es salir a jugar fútbol a veces cuando te concentran fue dos meses dos meses a veces hasta camarada que bonitas pompis tienes así que oye este sí este sí este no o les decía que tenían un sensor de espanto tiempo se movían a la madrugada los morrillos cada rato se movían se levantaban si atraen un brazo bien musculoso pero lo que te digo es que cuando voy yo si me sentía un poco de la selección mexicana a la que le voy a hacer show y que todos se relajaron todos se rieron y digo fui yo te acuerdas que yo hice el show tú con más aparte lo sacaste del partido desde antes desde antes y que estuvimos acá y cotorreando y que ustedes ¿quieres otra agua? sí por favor otra agua por favor por favor te lo agradezco bastante porque fue una experiencia muy chingona de poder ir a hacerlos reír estar en el camión y que que eso véanlo gente son seres humanos cabrón hay un ahorita que está mal sacada de texto y que quiero decírtelo a ti que me pusieron en unos memes donde según creo que eso lo dije con una entrevista digo la gente dice oye ¿por qué te dejaste preocupar por el fútbol? digo yo siento este es mi punto de vista tú eres futbolista dije yo narro los partidos de fútbol y cuando conozco a los jugadores no que no les importe a los aficionados sino simplemente saben que es su trabajo y como tú como tu trabajo un día tienes un día malo como arquitecto como ingeniero los futbolistas un día huelan mal ¿por qué? porque son humanos entonces yo decía llevar el fanatismo a enfermizo yo le voy al Monterrey perdió no voy a ir a putear a mi señora disculpe pierde mi familia no güey es chinga perdió mi equipo pues ni modo vamos a salir adelante a echarle más porras pero hay gente que se fanatiza más y empieza a mí esto lo digo yo es un pedo mío que van y le exigen al jugador afuera del club digo se me van a echar encima pero carnal espérate güey o sea yo creo que cada quien como sociedad tienes que ponerte tú a chambear bien en lo que estás haciendo y este estar bien con tu familia con tus hijos o sea ¿cómo vas si le exiges a un jugador afuera si tu niño está todo chamagoso ahí te vas con la señora o sea recuerden que son seres humanos que se equivocan si hay unos que a veces como el Cruz Azul que duró un chingo equivocándose pero así es los juegos así son o sea no todos pueden ganar exactamente yo creo que a ver tú pones la liga mexicana tú cuántos hablando ahorita dices cuántos estaban para ser campeón pero ya das 4 o 5 tú crees no sé Monterrey Tiguez América Toluca o sea ya están dando 4 equipos entonces y uno solo va a ser campeón entonces 3 ya porque no fue campeón de esos 4-1 los 3 son unos pendejos mediocres tal 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 no pues porque parte de eso solamente hay un campeón y obviamente todo como tú decías no es de que al futbolista o cualquier persona ya hablamos futbolista porque estoy ahorita yo pero cualquier persona que tenga un día malo o que le va mal lo que intenta es pues tratar de superarlo cada uno tiene sus manías y sus cosas de superar las cosas malas las adversidades entonces no es que valga madre y que ya ya no vamos a hacer absolutamente nada yo lo que creo que es ay perdimos 6 partidos nadie quiere nadie quiere perder nadie yo creo que eso está hasta muchas veces hasta por demás decirlo nadie quiere perder estás jugando con el futuro de tu familia con tu próximo trabajo en cualquier momento te pueden dar una patada si las cosas no están funcionando de la manera que tienen que hacer entonces obviamente todos están comprometidos a que las cosas vayan bien y todo todo va mejor te ves más guapo cuando ganas o sea para empezar el interés que tú tengas en la vida es mejor si estás ganando ya sea de dinero ya sea mujeres vas a tener más mujeres ya sea fama vas a tener más fama ya sea cualquier cosa mientras seas más exitoso va a ser mucho mejor todos los futbolistas y yo creo que todas las personas en general buscan ser exitosas en cualquier ámbito o rama que se envuelvan claro yo creo que eso no tiene ni ni que a veces pero se tiene que explicar porque muchas veces lo que tú dices tú lo habrás dicho de alguna manera y quedó como algo que sí como que sí wey pero tú quieres pero no es que me va la madre son seres humanos como tú y como yo sí te duele que pierdan por mí quisiera que todos los años montarles para campeón o tigres pues no se puede no siempre se puede yo lo que les digo es eso disfruten el fútbol lo que es el juego del fútbol es mi punto de vista yo sé que me van a rayar la madre del fútbol disfrútenlo disfrútenlo simplemente también es difícil porque yo siento que la afición los aficionados son apasionados y tampoco si uno los intenta limitar en el sentido de que no te ilusiones no tal entonces pues también la emoción que generan también cantando todos en el estadio también se reprimiría un poco que disfruten ese momento es difícil encontrar la vara exacta para que no pase un fanatismo enfermizo lo que tú dices si Pedro Monterrey va a ver me voy a pelear exactamente me voy a pelear con el güey de enfrente solo porque perdió el equipo a que le vas no hace una pena yo creo que eso no es su pidez eso no va pero el disfrutar el cantar el llevar a tu hijo y cuando la cosa va bien pues sí obviamente exigir exigir como aficionado yo no estoy de acuerdo con los insultos porque yo me gusta el básquetbol y cuando Lebran juega la chinga pues no voy cada uno es como es pero yo por lo menos yo de mi parte no lo haría entiendo que hay gente que busca la manera de hacerse sentido de hacerse notar como tú comentabas en la historia del güey el género ese que le dejaste de contestar y te escribió la mujer yo le dije no lo bloquees porque el vato está volviendo loco pues el vato todo lo que me arraiga la madre es una manera de hacerse notar y que le pongas un poco de atención pero bueno es parte de como tú dices yo me gustaría que todo el mundo pudiéramos disfrutar de la temporada que siempre fuamos campeones que ahorita Monterrey está perfilado para ser campeón ojalá tenemos un buen equipo está en un buen momento yo creo que lo más importante es que en los momentos los jugadores se compaginen para que en tal momento sean los más que están pasando por esas rachas positivas entonces ojalá que nos dure claro nos dure hasta final de torneo y podamos que chingón que estén tigres y rayados o sea porque la ciudad está feliz la verdad que sí sin agua pero feliz oye y si le está cayendo voy a te voy a decir una cosa yo vivo en Guadalupe no hay agua tengo un mojón que lleva una semana ahí en la taza y con la cubeta se llama Paco ya le puse el nombre de Paco hablas con él hablo con él el vato de repente va a la tienda en la madrugada tocaron la puerta y el vato venía de una fiesta y agarró una camisa quiero agua para bajarle para que se haga Paco de hecho ya facturan ya ponen impuestos carnal yo aparte de que te considero mi amigo eres un tipazo soy muy fanático tuyo y traigo por favor me puede traer la tanga que quiero ponerme traigo esta playera que me autografíes esta voy a quitar la foto de mi esposa y yo cuando nos casamos la voy a quitar la voy a quitar y la voy a bajar en el baño y esta la voy a poner así al lado de mi placa de YouTube de 100 y quito de mi esposa así yo sé que me va a rayar la madre esta playera la conseguí esta de hecho me la dio un fanático me la conseguí un fanático este era fanático de lo sensual a la escena es fanática de los miren nada más miren nada más esta por ponerla así ni yo la tengo yo creo esta este sí pero es para mí así pegado no es para mí porque y te lo digo gracias y Poli Iván para Iván lo que tú quieras no no como te gusta pues así güeras no 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 las cervezas este Poli para mi amigo Iván Femat halcón nocturno nada te quedas la Moli si quieres copiarla em doble T no Iván si no la Femat Femat doble T si Iván Femat doble T no o sea doble T que diga pinche vato ver nada el mejor comediante del mundo más que franco claro ah hermano gracias güey ya se la voy a poner la voy a hay que un vato si alguien nos ve y que tú conoces güeyes que me puedan me puedan este llenar de aceite todo el cuerpo ah y también que me encuadren en la compromiso mire nada más este te lo juro que cuando me muera le voy a decir me la echan a la taúd cabronas no se la van a quedar ni la vayan a ver muchas gracias sabes que te aprecio mucho aprecio mucho a tu familia aplausos mi compadre sé que y yo te agradezco que me hayas echado la vuelta aquí te gustó el taquito y todo me dan ganas pero me eché bien un poco no no es plática relax y yo te dije mira yo tengo una hora digo ahorita vamos a hacer uno de billar y luego te voy a decir no soy franco no soy franco saluda a mi compadre Franco que lo quiero mucho pero no te agradezco bastante eres un tipazo carnal tienes una hermosa familia gracias carnal y siempre te voy a decir no por aplaudirle a tu señora pero esta es realidad un hombre triunfador siempre tiene una mujer que lo apoya si no tienes una mujer que te apoye en lo que haces la verdad un hombre no triunfa tengo buenos camaradas que por eso se los lleva la chingada que tu vieja tu vieja compra en Shane si compra en Shane todas las tarjetas hasta el chongo y si ahí comprando en Shane y en puto si llega en Shane o no si llega si no a mi señora yo le dije a mi señora no compres en Shane porque no la china que sale ahí de modelo no es la misma ropa que te va a quedar a ti le dije ya compraste un strapler no le bajó se la puso andaba a mi vieja como si fuera un pirata como un pirata media hora le dije no es lo mismo si se equivoca viendo la tienda imagínate por correspondencia pues no chinges bueno saludos a todas las chinitas de Shane que nos mandan cositas chingas no decirte carnal que te deseo lo mejor yo sé que este año vienen cosas para Monterrey tengo soy psíquico aparte de comediante tengo mamá es bruja algo va a ser muy chingón le va a ir muy bien a ustedes y al al Atlante pero el Atlante ya no está en primera división está la expansión está la expansión le puede ir bien veo cabrón a ver no Monterrey no va a ganar el Atlético no es de expansión también va a ser campeón el pueblo así de sesión ya cuando dices no mames bueno yo solamente quiero decirles que esta playera va a estar próximamente en mi casa en la entrada es más voy a quitar la esfera esa que puso mi señora que no te ha gustado nunca te ha gustado no me gusta como decora mi señora ya se lo has dicho así en persona no no me rompe el hocico que chingos le digo no le digo ay está medio raro pero está chido sí déjalo pero una piñata aquí en la entrada de la casa como que no queda pero bueno esos son gracias hermanos muchas gracias por la invitación y decirle a la gente tienes redes sociales también para que te sigan sí síganme ahí no soy muy pero estoy en ahí estoy metiéndome un poquito más últimamente a ver cuando hacemos un tiktok pero ¿cuál hacemos un tiktok o qué? pero ¿qué te gustaría? un tiktok de qué? de fútbol de norteño de norteño puede ser o un tiktok de ¿cuál estaría bueno? hay un tiktok de fútbol se lo van a hacer el de la pistola ya no sé verdaderamente bueno ese me lo van a hacer y lo voy a subir a tiktok ¿va? a ver si cómo lo hacemos porque no lo hicimos como no no es el editor se va a poner a ver ya se va paparito yo te bendiga mucho si ya me recuerden síganme como lorena herrera en tiktok síganme como en mis redes sociales aquí van a estar apareciendo y luego el editor se va a poner a jalar y se va a ir para atrás y ahí ya se van a hacer las redes sociales y decirles que estará al pendiente dale clip a la campanita carnal y suscríbanse ya vamos a llegar a los 300 tramos en 356 mil suscriptores que van a llegar a los 400 mil para ver si en unos dos meses más llegamos al medio millón y de ahí irá el cielo el cielo se limite esto fue experiencia regia con Héctor Moreno señores muchas gracias gracias a la gente al staff a su esposo a todo el staff aquí que nos estuvo acompañando y a la niña que estuvo flotando allá sabes que tienes uno en fantasma aquí ¿verdad? nos vamos experiencia regia chau 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 chau